En la pista el lote número 13 Lote número 13 es un macho de levante señores, macho de levante de 60 kilos Llegó de Puerto Boyacá y la base por él es de 5 mil pesos 5 mil pesos es la base por este macho de levante del lote número 13 Fue pesado a las 9 y 2 de la mañana, 9 y 2 de la mañana a la hora del pesaje de este lote